Que toda la banda vaya bailando, gozando y disfrutando esta noche Música del Perú Mujer, mujer, bailamos ¡Aquí va! Vamos a bailar sabroso señores, agárrenla a su pareja El número de grabación se titula Mujer, mujer, ¡Aquí va! Música del Perú Te amo, que no puedo, no, no, vivir sin ti La música del Perú, también esta noche Si le dices, amigo Padre el famoso Chone O por tu amor, esta noche nos acompaña Mujer, dice Mujer, quiereme como yo, quiero a ti Esta noche, como yo, te quiero a ti Perú de mis amores Mujer, como no Mujer, dice Si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Vamos a bailar sabroso Esta noche Hoy en especial para Música del Perú Para grabar nota y el jalazzo Tocco México Amor ¿Cómo dice? Bueno, no, no DJ, DJ, Gordy es el amor Pensamiento Si me dices lo que sos Sabroso del Perú Amor Esta noche Mujer 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 Como yo, te quiero a ti Quiereme como yo, te quiero a ti Mujer 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 En la música del Perú Mujer Piense Si tu amor me queda un poco Te aseguro que me Circle Mujer 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 Vamos, suena Tene Tampoco Péngase, pégase, pégase Vamos Vamos a ser de 30 para Salido, matancé, batillado Vivir sin ti, morido de San Cuarco esa noche ¿Cómo dices? En todo Si me dices lo que siento por tu amor Monje Monje Muy presente soy En el topo en Hidalgo Pégido a ti Permítese la cosa, México Quiere mejor, pégido a ti Suena y se va Mujer Mujer Llego salido de alucinación Ciudad de San México Me quiero Esta noche Te aseguro que Me vuelvo yo Llego salido de alucinación Ciudad de San Quédame como yo te quiero a ti Quédame como yo te quiero a ti Agoniza y se va Agoniza y se va Quédame como yo te quiero a ti Quédame como yo te quiero a ti Quédame como yo te quiero a ti Directamente desde la unidad Hermita Zaragoza Sonido Gorris